Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Rico y vamos a jugar Waki Wizard porque vamos a desbloquear el nuevo ingrediente que ha salido, ¿ok? Miren, por acá tenemos el orbe mágico, así que para conseguirlo me voy a poner la patita de jirafa, como siempre. Me pongo un poco de la miel para ir mega rápido, ¿ok? Por acá nos vamos, sacamos esto que vuela, perfecto. Bueno, nos da velocidad, no vuela. Y estoy haciendo mi perfil de light girl, ¿ok? Miren el último video si quieren tener esta ropita. Hay dos accesorios gratis que es el cabello y la cara. Y pues vámonos rápidamente por acá, miren. Tenemos que buscar. ¿Qué es este volcán? Miren, chicos. ¡Ah! Ahí está acá y es ahí, chicos. Miren, con cuidado con ese amigo. Por acá tenemos que irnos a buscar el panal de la abeja, ¿ok? Por acá, miren, nada más. Aquí lo encontramos, perfecto. Y adivinen qué tenemos que hacer. Pues agarrar a la abejita. Muy bien, nos vamos rápidamente al caldero con toda la velocidad al infinito y más allá. ¡Perfecto! Y por acá nos metemos, limpiamos el caldero y metemos la abejita. Muy bien, lo logramos. Y ahora voy a sacar esto y nos vamos a convertir en una abejita. ¡Adiós, light girl! Muy bien, perfecto. Ay, pero estoy un poco lento. Pero la abeja no puede ir rápido y que me volquea. No puede ser, chicos. Que esta abeja no sabe volar. Ya aprendió. Perfecto. Miren, nada más. Y ahora tenemos que irnos hacia el árbol que está ahí arriba, ¿lo ven? Así que nada más vamos volando con la tecla de hacia adelante y dirigimos con el mouse. Perfecto. Entramos aquí adentro. Y miren qué encontramos aquí abajo, amigos. Encontramos el orbe mágico. ¡Perfecto! Lo logramos. Y ahora vamos a irnos hacia el caldero rápidamente. Creo que me voy teletransportándome. ¡No! ¡Que me voy a caer! ¡Hala! Miren, aquí el volcán está erupcionando. Tenemos que tener cuidado, ¿ok? Por acá nos vamos mega rápido. Y miren qué vamos a encontrar acá, amigos. ¡Perfecto! Nos vamos por acá. Y tenemos que meter el cristal acá. ¿Lo ven? Miren, acá lo dejamos. ¡Perfecto! ¡Y me reinicio! Y ahora vamos a ver unas cuantas pociones, ¿ok? Vamos a ver qué hay de nuevo. Y por acá voy a meter esto de acá. ¡Perfecto! ¿Y qué saldrá ahora? No estoy seguro, pero vamos a verlo, ¿ok? ¿En qué nos convertiremos? ¡Ah! Miren, hicimos un cristal, un light girl de cristal. ¡Perfecto! Está mega épico. Y ahora voy a meter otra pocena. A ver, voy a meter esto de acá con la oreja de gigante. ¿Qué pasará? No estoy muy seguro. Y no aparece nada, chicos. Está medio extraño esto. A ver, veamos. ¡Ah! Con esto sí. Ahora aquí saldrá. Me voy a reiniciar para poder verlo, ¿ok? Por acá lo vemos. ¿Y qué será, amigos? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y en qué nos convertimos? ¡Ah! ¿Quién me están trolleando? ¿Quién o no? ¡Ah! Miren, sí. El orbe está flotando hasta alrededor. ¿Lo ven? Está flotando al alrededor nuestro, chicos. ¡Perfecto! Ahora me voy a reiniciar otra vez. Y una más, una más. A ver, veamos por acá si sale algo con esto. Y las gafas de sol que fue hace poco. A ver, no sale nada con esto. Entonces con el cerebro saldrá algo. A ver, veamos por acá. Y sí, dice que tenemos cabeza de orbe. A ver, lo vemos rápidamente. Y sí, chicos, miren. Está muy gracioso. Y al fin lo desbloqueamos, cracks. Y eso fue todo conmigo. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Uhú!